No, Alejandra, por favor, no vayas a matar a mi hijo, por favor. ¿Qué pasa, comadre? ¿Qué pasa? ¡No le hagas daño a mi hijo! Sí, voy a matar a Memo, ya que según tú, Juan Daniel nunca me va a poder amar. Si él no me puede amar, Memo no me interesa y voy a acabar con él. ¡No, por favor, no! ¡Leobardo! ¡Leobardo, ven acá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vaya al niño inmediatamente! ¡Lo voy a matar! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Trae al niño! ¡No! ¡Voy a matar a ese espuitle! ¡Suéltame! ¡Vete! ¡Cálmate! ¿Qué te pasa? ¿Hablaste con Ana María o qué cosa? Sí, dice que Juan Daniel me odia, que me desprecia. Dice que él no me quiere, que siempre la va a amar a ella. Bien, ya sé por dónde empezar, pero antes quiero que me paguen. Quieren el trabajo hoy mismo y yo solo trabajo si me pagan por adelantado. Por supuesto, está bien, le voy a hacer un cheque. No, quiero el dinero en efectivo. ¡Ay, señor! ¡Por Dios! ¿No tenemos tanto dinero en efectivo? Pero, amigo mío, ¿usted sabe con quién está tratando? Un hombre como yo maneja cheques. Por favor, no sea corriente. Efectivo, por favor. Pues, o me da el efectivo o no hay trato. No te preocupes, mi amor. Tú haz el cheque y yo lo voy a cambiar mientras el señor está trabajando contigo. Está bien, pero francamente, qué molesto. Me sorprende. Yo pensé que una persona como el señor tendría mucho más categoría, más grandeza. Ahora entiendo por qué sigue aquí y no logró hacer tratos en Hollywood, en París, Nueva York y tal y todo esto. Dime, mi amor. ¿Raymundo te dijo que cuando yo llegara me dijeras eso? ¿Qué cosa? Lo que me dijiste. Que si me iba a casar con él. No. Ray dice que es muy difícil casarse. Yo no entiendo por qué. Si ustedes se quieren. Sí, es muy difícil. Pues yo no entiendo por qué. Hay muchas cosas. Pero dime, ¿qué cosas? Si el problema no es el amor, ¿qué puede ser? Marionita, el problema sí es el amor. Desgraciadamente, yo quiero a Tania como mujer y ella solamente me quiere como amigo. Miren, son cosas de adultos. No entiendo por qué no puedes querer a Ray como novio. Es lo máximo. Es que uno no manda en sus sentimientos. Pero sí quiero a Ray como amigo. Y mucho. No sé, tal vez con el tiempo... Soy una estúpida. Una idiota. No entiendo por qué le dije eso a Alejandra. Sí me debía de haber quedado callada. No entiendo por qué abrí la boca. Alejandra no puede matar a mi hijo. No, no puede ser. No, cálmese, por favor. No quiero que le haga nada. ¡Está loca! Alejandra está loca, ¿no entiendes, Emiliano? Sí. Está loca, la infeliz y es capaz de matar al niño. Y todo por mi culpa. Por abrir la boca. Y ahorita el niño podría estar muerto. Es que es mi culpa. ¡Es mi culpa! Bueno. Hola, Ana María. Hola, Ana María. Solo hablo para decirte que... Acabo de matar a tu hijo. Alejandra, Alejandra, soy yo a Juan Daniel. Juan Daniel, amor mío. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Dime que no lo mataste. No, 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 cálmate. Claro que no lo maté. No lo mató, no lo mató. Ya, tranquila, ya. Yo sé cuánto amas a ese niño, mi amor. Así que no lo maté. Por ti, claro. ¿Y por qué le dijiste a Ana María que lo habías matado? Porque tenía que recibir un castigo. La idiota me insultó. ¿Sabes qué me dijo? Que no me querías. Que me odiabas. Pero no es cierto, ¿verdad? Contéstame si no quieres que tu hijo se muera, Juan. ¡Síguele la corriente, compadre! Sí. Por favor, me amo por el bien del niño. ¡Síguele la corriente! Sí, te quiero, Alejandra. Es más, ya quiero estar contigo y mi hijo. Nuestro hijo, mi amor. Memo ahora va a ser nuestro hijo. Sí, claro. ¿Cuándo puedo ir con ustedes? Muy pronto. Muy pronto, amor mía. Te hablo al rato para avisarte. Voy a darle instrucciones a mi hogar. Tania. ¿Por qué le dijiste a mis hermanitos que tal vez con el tiempo? Tal vez con el tiempo, ¿qué? No sé, tú lo dijiste, no yo. ¿Ya no te acuerdas? Sí. Bueno, no quería desilusionar a los niños. Me veían con una carita tan tierna. O sea que lo dijiste por lástima, ¿no? Decidiste creer que a lo mejor con el tiempo podías amarme. Perdóname, Ray. Es peor para los niños que les hayas mentido. Ahora los pobres van a estar esperando que tú te llegues a enamorar de mí. Créeme, Ray, que si yo me pudiera olvidar de Johnny, te podría amar. Ahora sé que... Bueno, la verdad, siempre he sabido que eres bien buena onda. Pero me negaba a aceptarlo. Que siempre me hablabas mal de Johnny. Eso me molestaba tanto. Pero, desgraciadamente, tenías razón. Es la sin duda de que te digas. Te quiero tanto, Tania, que aunque no seas mía, me gustaría que fueras feliz. Te aseguro que si yo no hubiera sido leal contigo y te hubiera amado de verdad, yo hubiera sido el primero en retirarme de tu vida. Hubieras. Hubieras. El hubiera no existe, Ray. Si yo no hubiera conocido a él, si no me hubiera enamorado de él. ¿Para qué hablar de lo que ya no tiene remedio? Te mandé a llamar, mi amor, porque quiero darte la buena noticia. Tu papito vendrá mañana a más tardar a vivir con nosotros. ¿No te da gusto? Sí, claro, tía. No me digas, tía. Muy pronto voy a ser tu mamá. En cuanto llegue tu papito, él y yo nos vamos a casa. Ahora vete a jugar, que yo tengo que hablar con Leobardo. ¿Así que va a ser mañana? Sí. Yo quisiera que fuera hoy mismo, pero aún no está lista la recámara. Y yo quiero que cuando mi amado llegue, todo esté perfecto. ¿El plan de traer a Juan Daniel sigue igual? Sí. Ahora mismo voy a llamarle a Juan Daniel para decirle que mañana a las diez, tú lo vas a recoger en la calle Olmo, esquina con Trebo. No creo que sepa dónde es. Buscará la dirección, no te preocupes. Recuerda, Leobardo, Juan Daniel no debe saber a dónde viene. Tienes que vendarle los ojos o hacer algo. Cristóbal quiere disculparse con ustedes por lo que pasó hace rato. Sí, de verdad lo siento, pero es que don Ismael quiere ayudarlos y por eso vine. Muchísimas gracias, pero es mejor que no se metan. Por favor, Enrique, convenza a Ismael de que no se meta. Es por el bien de mi amor. Si ya le hice prometer a Ismael y no volver a meterse en este asunto. ¿Bueno? Es la tía Alejandra, papá. ¿Bueno? Sí. ¿A las diez mañana? Sí. Un papel y pluma. Dime, por favor. Calle Olmo, esquina Trebo. Colonia Oceanía. Sí. Ahí estaré mañana a las diez. Pago de premios. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, soy el señor Roberto Toruño, el ganador de la Quiniela 14. Yo soy. Ya había hablado por teléfono. ¿Usted es el ganador? Yo soy el ganador. A ver, un segundo, por favor. Si nos lo sacamos, ¿me vas a comprar una cama? Claro, hija. ¿Y mi abuelito va a dejar de trabajar? Claro, mi hija. Si no, no lo sacamos. Permítame una identificación. Sí, claro que sí. A ver. Un momento. Sí soy, ¿verdad? Sí, sí. Sí nos los ganamos. Sí nos los ganamos. Aquí está su cheque, señor Toruño. Cuatro millones de nuevos pesos. Y todo para nosotros, señor Toruño. Sí, todo para nosotros, mi hijita. Ojalá que este dinero nos dé la felicidad que tanto hemos buscado. Muchas gracias. Y me da mi identificación, por favor. Así como no. Allí está. Qué bueno que existe la Quiniela 14. Muchas gracias. Hasta luego. Felicitaciones. Muchas gracias. Buenas suertes. Cuatro millones de nuevos pesos. ¿No? No me atrevo a entrar y ver a tu madre. No me atrevo. Ni yo. No le vamos a poder ocultar que somos millonarios. Somos millonarios. Justo ahora que Amalia decidió cambiar. Sí es que decidió cambiar. Yo creo que sí. Si lo hubieras visto ayer tan amorosa, tan hermosa. Eso no se puede fingir. Mi mamá, por favor. Mi mamá haría cualquier cosa por dinero. Además, sí se puede fingir. No lo sé yo con Ricardo. Ya no pienses en eso, hijita, por favor. Es que es triste, papá. Y con todo el dinero que ahora tenemos puedo borrar lo que me hizo Ricardo. O sea. Bueno, ¿y tú quién demonios eres para venir aquí a mi casa a gritonearme? No te estoy gritando. Pero necesito saber si es cierto que estás haciendo un negocio sin el permiso de Enrique. Bueno, y si así fuera, ¿qué? ¿Eh? Te meterías en un gran problema. Y créeme, Ricardo. Estarías firmando tu sentencia de muerte. La organización de Medusa no te va a perdonar. Ay, eso nada más lo dices para que me asuste. Pero ¿sabes qué, diablo? No se trata de ningún negocio de la mafia. Es un negocio mío, nada más. Ya que Enrique se olvidó de mí, le valí. Mi papá no me pelea y Graciela me desprecia. Yo voy a trabajar por mi propia cuenta. Bueno, ¿y ahora qué les pasa? ¿Y ahora qué hacen ahí sentados con esa cara de preocupados? Es que estamos celebrando que ya somos millonarios. ¿Y por eso ponen esas caras? Tania, empiezo a darme cuenta de que el dinero trae muchas preocupaciones, muchas calamidades, de veras, muchas calamidades. ¡Gervacia! Oye, pues valió la pena esperar, ¿eh? Todo quedó excelente. Ojalá, Lorena. Tenemos que probar antes de poner en práctica el plan. ¡Gervacia! Diga, señor. ¿Cristóbal, ya llegó? Sí, vino y también vino el señor Enrique, pero volvieron a salir juntos. Muy bien, muy bien. Mira, Gervacia, vete a dormir. Lorena se va a encargar de todo. No quiero verte por aquí, ¿de acuerdo? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, con permiso. ¿Qué piensas hacer? Ya lo verás. Mi amor, ¿dónde andabas? ¿Eh? ¿Eh? Voy a comprar vitaminas. ¿Sabes? Tenía la esperanza de que nos diéramos otra escapadita. Claro, María, me encantaría. Mamá, no tenemos dinero para que mi papá y tú se vayan todas las noches a un hotel. Ni que fuéramos millonarios, ¿verdad, papá? Así que todavía no quieren decirme que ya somos ricos. Ay, son de lo peor. Bueno, ni modo. Pero les aviso a ti, hija, y a Tania. Nenas, tendrán que dormir en la sala. He decidido que Roberto y yo nos vamos a quedar solos allá, en el cuarto. Vamos, cariño. Qué ridículo. Yo no me voy a mover del cuarto. Bueno, amiguita, yo me tengo que regresar a Tepeji, ¿eh? Adiós, papi. Luego te llamo, ¿eh? Y saben qué, muchachas, la gente cambia. Denle una oportunidad, Amalia. Con permiso. Hay que confiar en la gente. Bueno, pues, yo también los dejo. Con permiso. ¿Bueno? ¿Tania? Qué bueno que contestas. Es que estoy tan triste. ¿Qué pasa, Ana María? Tania, sucedió lo que nunca imaginé. Mi esposo y yo ya estamos divorciados. Nunca me vas a perder. Pero tu esposa... Bueno, ya sé que no le puedes pedir ahora el divorcio. Pero más adelante lo tienes que hacer, Johnny. ¿Lo harás? Sí, mi amor, lo haré. ¿Te das cuenta? Ya estamos divorciados. Pues, adiós, Tania, y muchas gracias por haber ido a visitar a mis hermanitos. Me encantó conocerlos. Tania, no me gusta verte así. Me da coraje que después de todo lo que te hizo Johnny tengas que aguantar a su esposa. Ay, Ray. Sentí tan feo cuando escuché a Ana María decir que Johnny ya estaba divorciado. Era lo que yo esperaba. Ese divorcio significaba mi futuro, mi alegría. Significaba empezar una nueva vida al lado del ser que más amaba. Pero Johnny ahora está divorciado para irse con Alejandra Montegarza. Y lo peor es que sigue amando a su esposa. Bueno, y aún así no puedes dejar de amarlo. No puedo, Ray. No sé por qué, pero no puedo. Amo y odio a Johnny al mismo tiempo. Ojalá supiera cómo arrancármelo del alma para siempre. Pero no puedo. Y la vida para mí ya no significa nada. Todo me da lo mismo. Bueno, pero si todo te da lo mismo no te importará si te beso o no, ¿sí? Ay, pero ¿para qué te ilusionas? Es inútil, Ray. Si te da lo mismo, a mí no. Quiero besarte, Tania. Quiero que sientas el amor que llevo dentro. ¿Me vas a besar a la fuerza como otras veces, Ray? No. Quiero hacerlo con tu permiso. Es inútil. Yo ya estoy vacía por dentro, entiéndelo. No siento nada y mucho menos te voy a poder corresponder. Vamos, déjame intentarlo, por favor. Y bien, ¿qué sentiste, Tania? Perdóname, Ray, pero te lo dije. No puedo amar a nadie. Ni siquiera sentí tu beso. Es más, cuando cerré los ojos, solo pude pensar en Johnny. Cuando le dije que tú y yo ya estábamos divorciados, se puso a llorar. ¿Y por qué? Mi papi no es su esposo, sino el tuyo. Ay, mamita, es que Tania es tan sensible. Tan buena amiga. Le duele mi sufrimiento como si ella lo estuviera viviendo, mami. Qué linda es, ¿verdad? Sí, sí, muy linda. ¿Qué importa, Tania? En estos momentos debemos hablar de Memo. Pero ¿por qué te enojas, mi amor? Estoy tratando de hablar de lo que sea. Porque no quiero acordarme que mañana te vas a ir. Perdóname, mi amor. Es que estoy nervioso. Bueno, lo bueno es que Enrique convenció a Ismael para que no trate de rescatar a Memo, ¿no? Sería muy peligroso. Ay, al fin llegan, caray. ¿Qué pasa algo? No, no pasa nada, pero es... Bueno, nosotros traemos buenas noticias. Ya sabemos dónde y cuándo se van a ver Juan Daniel y Alejandra. Shh, 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 cállate. Sí, mira quién está aquí. Pero, ¿cómo? ¿Juan Daniel? Pero si lo dejamos en su casa. ¿Cómo llegó aquí antes que a nosotros? Oye, Juan Daniel, nosotros ya te dijimos en tu casa que... No. No. Gracias por ver el video.